Bien, ya les había mostrado esta área que estábamos rehabilitando con las muestras que habíamos hecho en el muestrario pasado. La primera temporada, por llamarlo de alguna manera. Ya tenemos casi todas pegadas, en vez de hicimos una especie de collage. Ya estamos, incluso hay unas calafateadas, por acá ya las estamos calafateando. Y estamos rehabilitando toda esta área para dejar un muestrario, para cuando alguien nos venga a visitar, tenga muestras para ver. Les voy a dejar el proceso y el resultado final de cómo lo va a quedar. Ya que lo calafateamos, lo vamos a lavar, yo creo el día lunes, con la máquina. Y le vamos a aplicar el sellador acrílico, si se puede el día lunes y no el día martes. Muy bien, los dejo con el proceso. Bien, ya vamos a comenzar a sellar. Este piso, ya por ahí estamos haciendo el recorte. Bueno, el sellador aquí que vamos a aplicar, les he estado mostrando dos tipos. Es el sellador base agua y base solvente. Pero el que vamos a utilizar es este, que es nuestro sellador. Obviamente marca SHAP. Alto desempeño, 35% solos. ¿Dónde lo pueden comprar? Aquí está la dirección, teléfono de la tienda y el correo electrónico y nuestra página web. Tenemos tienda en Avenida Vila Camacho. Esta semana me voy a dar una vuelta y les voy a compartir un video para que vean la tienda y vean todos los productos que tenemos ahí. Bueno, los dejo con el proceso de aplicación y el resultado final. Y ahorita estamos en contacto. Continuamos. ¡Suscríbete! Bien, como pueden ver, ya tenemos nuestra área sellada. Ahora hay que esperar a que seque para poder pisar. Vamos a darle unas cuatro horas aproximadamente. Y bueno, hasta aquí con este video. Y como les digo, estamos realizando el nuevo muestrario. Los voy a enseñar por acá para que se den un tour por la oficina. Esta es nuestra cocina que tenemos aquí. Todo el piso lo vamos a renovar para darles ideas para sus casas. Aquí está el área donde trabajamos. Y por acá tenemos la muestra que estamos realizando. Está aquí. Que es la del nuevo muestrario. La del video de mañana que es con los moldes de sangre de pichón para que estén pendientes. Y bueno, me despido. Dejo hasta aquí el video. Y ya saben, cualquier cosa estamos en contacto. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!